Con la llegada de Ghost of Tsushima a PC, Sony Playstation acaba de incluir una nueva interfaz de usuario la cual nos facilitará la sincronización de ambas plataformas, es decir Playstation y Steam. De esta manera vamos a poder unificar de cierta manera nuestro perfil y algunas cosas como los logros van a poder transferirse directamente entre ambas plataformas. Recordemos que este proyecto lo querían realizar desde Helldivers 2 pero pues hubo una revuelta por parte de los usuarios de manera que Sony tuvo que dar marcha atrás sobre todo por el tema de que pues bueno al no avisar que esto sucedería desde un inicio digamos que llevaban cierta razón los usuarios. En esta ocasión al ser lanzado desde que el juego fue digamos oficialmente distribuido en Steam pues digamos que ya no hay manera de que se puedan quejar los usuarios y están avisados desde un inicio y ahora sí llevaron a cabo este proyecto. La verdad es que es una gran ganancia para las personas que si tenemos tanto un Playstation como una PC. Entiendo la parte de los usuarios que únicamente tienen PC que pues no van a tener como que la necesidad o van a querer realizar una cuenta extra nada más por tener digamos un pequeño perfil en el que incluyan los juegos de Playstation. Pero para los que si contamos con ambas plataformas es una gran ganancia por el tema de que pues bueno aquí directamente desde aquí podemos entrar a configuraciones básicas como ver amigos, ver trofeos, perfil, incluso modificar algunas cosas de nuestra configuración de nuestra cuenta. Ayuda muchísimo también para el tema del crossplay para aquellos juegos que lo incluyan porque directamente aunque estemos en Steam vamos a poder invitar on the go a aquellos amigos que tengamos en consolas Playstation. Y en el tema de los trofeos pues vamos a poder seguir ampliando nuestro historial de juego con aquellos juegos que lo permitan. Por ejemplo aquí en Ghost of Tsushima hay una manera no oficial de transferir nuestro save file de Playstation 4 a PC directamente y pues bueno de esta manera por ejemplo yo pude sacar rápidamente el platino y pues bueno digamos que eso suma directamente a los trofeos que tengo directamente en mi perfil y pues ya puedo disfrutar el juego simplemente de una manera más relajada a través de un new game plus. Pero digo eso es algo extra. La verdad es que es una muy buena forma como de seguir ampliando justamente nuestro perfil, nuestro historial de juego para aquellos que nos guste como tener un lugar más unificado. Y pues ya acabaron de ver un poquito de cómo es que funciona la interfaz. Así que es muy probable que poco a poco no sé si lo vayan a hacer retroactivamente con aquellos juegos que ya salieron. Por ahora no lo han hecho como por ejemplo Horizon Returnal no tienen esta interfaz. Por ahora solo está incluido en Ghost of Tsushima. Es muy probable y es casi seguro que los juegos que salgan posterior a este por parte de Sony si incluyen esta interfaz pero habrá que ver si en un futuro lo actualizan con aquellos juegos que ya salieron.